¿No estamos trimiendo? Aquí tenemos SC Potter Contra SC Universidad de Puebla, Airo Que es... Lo pusieron al revés Lo pusiste al revés tanto... Ok Están escogiendo Escenario Y ya pueden empezar cuando gusten 3, 2, 1 ¡Vamos! Ok Tenemos un inicio temprano Por parte de Potter No dejando entrar a Airo Pero Airo encuentra una entrada Y Potter se escapa utilizando Un Shadowsnick Pero no sin que Airo le haga un poco de porcentaje Pero no el combo completo Entonces... Sale ganando de ese posible trade Grab por parte de Potter String de uppers Y Airo se salva Y... Para terminar con el primer stock del match En 35 segundos Veamos Veamos como Potter puede contestar No está dejando entrar a... Donkey Ya que... Como se sabe Donkey no tiene tan buenas herramientas para entrar Solo su backer Más que nada De vez en cuando dash attack Potter vuelve a utilizar al Shadowsnick Para escaparse de los grabs Combos después de los grabs Grab por parte de Potter Todavía no puede tener un stock Veamos como... Logra enterarle a Donkey Para ya quitarle un primer stock Que ya está en 138% Con muchos shurikens Grab Forwarder No es suficiente pero estuvo muy cerca Busca un down tilt Forwarder Pero lo consigue en vez Siguiendo el movimiento de Airo Airo carga su puño completamente Para tener otro kill option temprano Si es que consigue mucho rage ahorita O si Potter no le deja entrar con el Dinkton Que al parecer no le está dejando Con muchos uppers Grabs Airo gasta su puño Uy Estaba esperando ver algo Iba a hacer un stage spike Iba a hacer un stage spike Pero el mismo B Lo salva Un upper Por parte de Airo Esperando otro downer De Greninja Pero fue inteligente Y no lo volvió a hacer Un shuriken Para edge guardear Para edge guardear Airo se retira a empezar a cargar Y un backer Termina con el primer juego No va a haber cambio de jugadores No se va a neofinal Y Potter cambia a Yoshi Nos vamos a Smashville Para el siguiente juego Y comenzamos Y comenzamos Puedo estar empezando con una ventaja Porcentaje que casi se iguala Que ya se volteó a favor de Airo Con solo dos ataques Uff Y un suicidio Y claro El taunt Por parte de Yoshi Nos puede faltar un taunt Después de un suicidio Potter entra con downer de Yoshi Y se rompe un escudo Y termina el Siguiente juego En 35 segundos Que hermoso Y cuanto Junk Potter banea Battlefield Airo piensa Airo no cambia Airo Va a elegir el escenario de Scope Airo Pregunta si town de nuevo Potter esta de acuerdo Y nos vamos a Town and City otra vez Claro la técnica de Donkey Saltar a una plataforma Empezar a cargar el puño Para forzar Que se acerque el enemigo Yoshi logra entrar Combo de Up Tills a Upper Y Uff Varios Upers Yoshi logra comerse A Donkey Y tenemos un grab Uy no salió el Ding Dong Pero Pero Un hermoso string de dos Upers Le van a hacer mucho daño a ello Y Y Un Z-Bot Hace que Potter pierda su primer stock Como Yoshi Yoshi trata de hacer el Spike No le sale Está tratado de hacer el Edge Guard No puede Y un Down Tilt Down B Casi termina con stock Y un Fast Fall Con Edge Guard Air Dodge en la orilla Termina el primer stock De Airo Veamos como lo siguen Muchos huevos por parte de Yoshi Un Dash Attack para entrar Un huevito Trata de gimpear con un neutraler No funciona Yoshi está tratando de especiar lo más posible Porque No quiere Entrar al porcentaje para el Ding Dong Entonces Airo dándose cuenta de eso Empieza a cargar su B Para poder tener otros Kill Options Uff Un Up Smash Salido de un huevo Casi termina con el stock Yoshi trata de Preparar Guard Un Spike del Forwarder No fue suficiente para hacer el combo Y un Down B Termina con el tercer juego Favor de Potter Y Potter vuelve a banear Y Potter vuelve a banear para Othiel Airo decide que de nuevo Down and City Veamos Dos Uno Ya Mucha Potter esperándose el cargo Trata de entrar con Un huevo Pero Airo se lo esperaba Pude hacer un Skull Y ahorita Airo tiene la ventaja De porcentaje Otro Miss Input Pero tiene la ventaja de porcentaje, veamos como logra convertir eso a un Ding Dong, pero una gran huevada por parte de Yoshi, le deja hacer dos up smashes para agregar mucho porcentaje. Up smash, up smash, up smash. Ya está en 121%, definitivamente ya tiene demasiado rage para que entre un Ding Dong ahorita, entonces va a tener que buscar el kill con su B cargado. Y un huevo, tratando de quitarle el salto a Aero, pero no fue suficiente, lo guardó muy bien. Aero está tratando de cargar el puño porque ahorita es muy necesario, ya que la opción de Ding Dong ya se agotó. Da un B fallido, pero la estrellita logra salvarlo. Y un sour spot forwarder termina con el primer stock de Aero. Ya vamos a ir por recuperarse, ya que si pierde otro stock, ya es game over, porque esto es Losers. Losers Final. El ganador se enfrentará contra Leaf en las Grand Finals. Demasiado porcentaje para un Ding Dong. Sobrevive milagrosamente. Pero un backer casi termina con el stock de Chaz. Huevito, up smash, no se busca otro up smash. Backer, cerca. Poteros a su salto. Y un Spike que deja el Singlar para matar con un up kill. Aero, yo diría que tiene la ventaja, ya que tiene el B cargado. Merita un simple throw. Up smash. Up air. Uff, up throw. Backer. Otra busca el B reverse de nuevo. Chaz logra zafarse con un neutraler. Aero gasta su puño, pero mata con Ding Dong. Vamos a game 5. Veamos como le va. Aero piensa que quiere banear. Chaz ha baneado todas Battlefield. Aero la vez pasada baneó Faina. Veamos ahorita ya que cambio a Yoshi. Aero vuelve a banear Battlefield. No hay cambio de personajes. Y nos vamos a ir a... Smashville. Tenemos una excelente música de Super Mario World ambientando nuestro Smashville. Porcentajes iguales. Yoshi tratando de entrar se logra zafar del Jab Grab de Donkey Kong. Muchos strings de Updill, Upper. Castiga el Updill de Donkey. Y no logra ahorita entrar. Raya un B. Donkey se pone a cargar el B para forzar que Chaz se acerque. Upper forwarder lo sube a 63%. Lo cual significa que ya está en porcentaje. Perfecto para un Ding Dong. Veamos si logra conseguir el Gravairo. Potter está especiando muy bien. Usando sus huevitos. Dobles saltos. La plataforma. Neutraler. Nadie quiere entrar. Porque los dos saben que es muy importante. Upper no lo logra seguir con otro. Eso ya hubiera sido el Stock. Airo no le quiere hacer mucho daño. Pero un grandioso Upper Up Smash en la plataforma termina con la primer vida. Airo ya no tiene Rage. Entonces el Ding Dong ya no va a matar. O al menos eso creo. Necesitaría buscar hacerle un poco de daño. Tal vez los Pommels dentro del Grav sean suficientes para llegar al porcentaje que necesita. Y Potter está haciendo muy buen daño. Backer. Otro Backer. Ya está fuera del porcentaje de Ding Dong. Pero no significa que no se pueda morir. Usa el B. Jab. Up Tilt. Uff. Busca el Upper. No funciona. Dash Attack. Uff. Forwarder. Forwarder. Up Smash. No conectar por el escudo. Airo carga. Airo carga. Side B. Sacar de onda Airo. Muchos huevitos. Backer. Saca del Stage a Chaz. No logra capitalizar. Regresa alto. Buscando Jab a Up Smash. Uff. Down Tilt. Y se muere de un Upper del Edge. Airo tiene cargado su B. Al cien por ciento. Ciento tres contra cero por ciento. Último stock. Quinto juego. Jab, Jab. Huevitos, huevitos. Jab, Forward Smash. Y un Spike seguido después del huevo termina con este encuentro donde Yoshi, Potter, Chaz sale victorioso.